No, a la diva, tú no sabes hacer eso, la retuvo la misma voz. Qué intrusas son estas garumas, alegó un pato negro. Creen que todo es garumaje. La fiesta seguía en las desbandadas del cardumen y ella se bañaba en su primura de hartazgo. Y fue precisamente el hartazgo lo que más tarde la obligó a reposar sobre el mar. Eso sí que era hermoso. Podía jugar con sus flacas piernas metidas en el agua mientras su cuerpo se movía al vaivén de la marboba. Pero algo la sorprendió. ¿Qué fue aquello? Un pato lila se sumergía y nadaba largo rato bajo el agua. De repente emergía como un pez y tomaba de nuevo su forma de pájaro donde nadie lo esperaba. Hasta se podía jugar a quien adivinaba el sitio de su próxima salida porque se sumergía con tanta facilidad como nadaba. El pato lila era un artista, mucho más hermoso que el pato negro. Desde luego, no come por golotonería, sino por deporte. Es el artista que lucha con el pez en su propio medio. En cambio, el pato negro, si no come, pierde inmediatamente sus facultades de ave voladora y diestra. No, no se pueden comparar. Pero un picotazo que le hirió el lomo la sacó de sus cavilaciones. ¿Qué? Era una gaviota. La corriente la había hecho derivar hasta ese grupo flotante y las aristócratas la hacían pagar así su descuido. A la viva, ven. No te metas con esa gente que no sabes que nos desprecian. A la viva apenas tuvo tiempo de volar hasta la playa donde sus compañeras grises. Y entonces hubo cosas que no sospechaba. No te metas con ella, a la viva. Esas aves se asesinan hasta los huevos que encuentran. Con decirte que lanzan al mar hasta sus propios hijos antes que sean capaces de volar. Imagínate, esa es la manera que tienen de enseñarles. Sin embargo, a la viva, medrosa y novata, arrinconada en ese remanso de playa, estaba pensando algo más hondo. ¿Por qué existe indiferencia entre los pájaros? Oh, a la viva, eres demasiado preguntona. Un día aprenderás que todo en la naturaleza tiene sus propias diferencias. Nada puede ser igual a otra cosa. En cambio, ¿sabes por qué te llamas, a la viva? ¿Por qué? Se sorprendió ella. Jamás lo había pensado. Los pájaros llevamos nuestro destino en el nombre, o lo que es lo mismo, en el corazón. Algunos se llaman pluma nueva, u ojo fuerte, o nube parda, u ojo dorado. Costa libre. Yo me llamo Vos Pura, porque conozco todas las cosas que se saben a la vejez. De ese nombre depende lo que sucederá a cada uno en la vida. Tú te llamas a la viva, y en ello está tu destino. No entendió muy bien la explicación, pero algo le sonó en su carne como remesón de pesagios. ¿Cuál sería su destino? Se atrevió a preguntar. ¿Conoceré algún día a la garuma aventurera? Esta vez la voz amiga no le respondió. Y cuando ya, al atardecer, remontó los cerros para alcanzar su guarida nocturna en el desierto, su corazón iba pensando. ¿Por qué es tan inofensiva la modesta changuita? ¿Y por qué es tan juguetón el pimpinela? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué existen diferencias entre los pájaros? Su corazón iba pensando. Sí, porque algunos pájaros piensan con el corazón. Las noches del desierto se abrazan a la tierra con una profunda intensidad. Las dentelladas del frío recorren la ancha faz ululando en las distancias. Y las estrellas próximas, quietas, despiertas, se agigantan para alfilerar la oscuridad con su pupila viva. Son noches cargadas de extrañas sugerencias. A veces golpea el viento con sus alas de sombra y entonces el frío corta las carnes con látigos mortales. Nunca el ser viviente es más pequeño que en medio de esta profundidad nocturna. A ello se debe que las garumas, para dormir, prefieran escondidos parajes donde una vieja calichera o un arenal guarecido conserven las cenizas del sol que martirizó el día. Nadie podría sorprenderlas en esta mimetizada quietud del sueño. Apenas son disimulados montoncitos de silencio. Es muy temprano, en el primer bostezo del amanecer, cuando ya siente de nuevo el llamado de la playa. Y sus alas ágiles, renovadas, emprenden la travesía de la soledad para probar otra vez la orilla con su lluvia de gritos. Pero hasta en las noches, perdidas en su rincón de sueño, Ala viva pensaba en la garuma aventurera y el corazón se le llenaba de luces. Verdaderamente le habría gustado encontrarse con ella. Quizás, esa era la causa de su amor que la llenaba de curiosidad cada tarde, cuando sus alas remontaban a la distancia. Fue un solitario cerro el que la trajo un día. Mientras volaba mirándolo, le pareció sentir un llamado desconocido y pensó que sería hermoso dormir allá. El cerro se empinaba sobre su cuerpo formido hasta unas rocas macizas suspendidas en la cumbre. En esa oportunidad se le ocurrió otra pregunta. ¿Por qué los hombres no van al mar? La tarde perdía paulatinamente su consistencia real y la penumbra contribuía a que la soledad se poblara de una atmósfera densa como el pasado de la tierra. La respuesta no la tuvo hasta la noche. Ya en pleno diálogo de soledad y sombras. ¿Quieres saber por qué los hombres no van al mar? La interrogó una voz cavernosa que parecía venir de una profundidad cargada de experiencia. A esa hora, Alaviva dormía profundamente y debió despertar sobresaltada ante el ventarrón de la voz. Frente a ella había un hombre de presencia casi inmaterial. Sintió miedo ante esa presencia y el hombre pareció comprenderlo porque se apresuró a declarar. No te asustes Alaviva. Yo no soy más que una voz. Luego repitió. ¿Quieres saber por qué los hombres no van al mar? Ella sintió desesperanzándose del miedo. La cara del hombre se arrugaba y se estiraba con la misma facilidad. La noche contribuía a que su figura se agigantara entre las sombras. La razón es muy sencilla, Alaviva. Ello sucede porque el hombre tiene raíces. ¿Lo sabías? Y la única parte donde se afirman las raíces de los hombres es en la tierra. Además, las raíces de los hombres se nutren de ambición. Una terrible ambición a Alaviva. Y todo eso lo absorben de la tierra. Alaviva tampoco comprendió muy bien lo que decía esa voz, porque no entendía el significado de la palabra ambición. En cambio, empezó a comprender por qué los hombres no pueden volar. Y era lógico, puesto que si tienen raíces, esas amarras no les pueden permitir el vuelo. Pero de nuevo, la voz estremeció la noche. ¿Sabes dónde estás, Alaviva? ¿Sabes qué tierra es esta? Alaviva negó con un gesto. Ya no tenía miedo. Incluso, le parecía muy natural que la tierra le confiara sus secretos. Esta es la vieja mina de carajoles. La más vieja mina de la región. Y la más rica. ¿Y tú quién eres entonces? Se atrevió a intervenir. ¡Ah! Yo soy el fantasma de carajoles. Los hombres creen que el fantasma tiene la misión de ahuyentar y no es así. A mí, por ejemplo, me corresponde cuidar. ¿Tú tienes que cuidar la riqueza de esta mina? En cierto modo, sí. Aunque la riqueza mineral se agotó hace tiempo. La agotaron los hombres. Yo cuido la tradición. Cuido el recuerdo de todo ese esfuerzo que se desplegó aquí. Cuido la vida pasada de una época. Pero eso no le interesa a los hombres. Porque ellos tienen ojos solo para mirar sus conveniencias. Y no la belleza de las cosas. Por eso, cuando algún intruso vuelve a merodear por aquí. Desato esta voz de viento. Para que no despierte el corazón de la tierra. A la vida, escuchaba con una atención que le nacía desde el silencio. Quiso contarle lo que ella había visto en el primer vuelo. Cuando el espejismo del loco Almeida le asombró los ojos. Pero la voz narraba con el entusiasmo de estar revolviendo el tiempo. Caracoles fue un rico mineral de plata hace muchos, muchos años. Aquí hirvió el desierto con una fiebre de codicias que empujaba a los hombres a matarse y a robar. ¿Ves el cerro? Todo ese enorme cerro se probó de aventureros que venían con el arma en la mano y la tentación en los ojos. A ninguno le importaba morir de sed o de cansancio. Solo les interesaba el mineral. Entonces, improvisaron viviendas, rompieron caminos y abrieron la tierra. Así se pobló el norte. ¿Comprendes ahora por qué a los nortinos nos muerde un alma aventurera? Alaviva procuraba imaginar todo aquello. La sombra del cerro agrandaba su maciza opulencia pétrea y era como otro fantasma cuidando su historia. Esta tierra fue muy rica a la viva. No puedes imaginártelo, continuó el fantasma. La gente vivía constantemente en una orgía de licor y entusiasmo. Imagínate que un día unos hombres iban a enterrar a uno de sus muertos. Lo hacían lejos del cerro para no profanar el metal. Y lo hacían bastante lejos, puesto que no había cementerios. Pero tanto caminaron que llegaron a emborracharse y decidieron enterrarlo en el primer reparo que encontraron. Ocurrencia de hacerlo, porque el hoyo que abrieron fue otra bocamina riquísima, riquísima a la viva, que despertó la furia ebria de todos. Entonces empezaron a matarse para quedar de dueños. Y solo uno consiguió sobrevivir a la matanza. Esa es la mina de los muertos. ¿La conoces? A la viva se imaginaba el pasado turbulento de la tierra. Ahora, revivía la época. Soñaba con el duro designio de los hombres. Veía las viviendas de carpas y los hoyos abiertos que succionaban como el corazón de un torbellino. Miró al fantasma con profunda simpatía y le preguntó. ¿Tú viniste aquí en aquella época? Yo fui el descubridor de este cerro. Me llamo Sebastián Cangaya. ¿Sabes ahora por qué estoy condenado a cuidar su tradición? A la viva se alegró. Entonces, tú debes conocer a la garuma aventurera. Tú eres el hombre más famoso de esta tradición. Pero la voz no respondió. Había llegado la hora del silencio de los cerros y sus alpargatas nocturnas empezaban a deshacer. Su figura se fue perdiendo paulatinamente. Hasta hacer la misma cosa con el macizo cuerpo de la tierra. La noche estaba cargada de embrujo. La noche está cargada de embrujo. CC por Antarctica Films Argentina